Muy buenas, soy Jonny Prieto de Estudio Espirito y hoy te traigo este pedazo de trípode K&F K255A6 que es como un tanque, muy robusto y además llega muy alto. Enseguida te cuento todo sobre este trípode de K&F, pero antes vamos con la intro y empezamos. Pues este es el trípode de aluminio K&F, un nuevo trípode de esta marca con un acabado impresionante y una versatilidad y robustez como ninguno otro en la marca antes, al menos que yo haya conocido. Mira su diseño. Y aparte de su estética bonita y a la que K&F ya nos tiene acostumbrados con estas tuercas y juntas naranjas y su color base en negro, su versatilidad y robustez como te decía antes son destacables en este modelo ya que se nota pues mucho más duro, más sólido y más estable con sus patas de aluminio de 25 milímetros de diámetro y 5 secciones, siendo un trípode pues no tan pesado la verdad para la robustez y el tamaño ya que pesa tan solo 1,6 kg y con una altura increíble que va desde los 43 centímetros plegado totalmente cuando lo llevamos en la mochila para transportarlo, hasta casi los 2 metros. Exactamente llega a los 1,98 metros de altura con sus patas pues completamente desplegadas y estas tres secciones que tiene aquí extendidas en su columna central. Altura que nos puede venir muy bien para muchas situaciones en las que necesitemos pues eso, altura para tomas por encima de la gente y luego la altura mínima abierta como lo tengo ahora normal sería de 56 centímetros. Pero aparte de la altura de 1,98 metros, como te digo es un trípode muy muy robusto pudiendo cargar una cámara con un objetivo o lo que tengamos con un total de 12 kilos en su rótula 360 que permitirá hacer pues tomas panorámicas 360. 12 kilazos de cámara que aguanta este trípode, es una bestia. Por ello uno de los usos que yo le doy es para poner directamente mi slider motorizado para las tomas de producto y parece increíble pero puede de sobra con el peso del slider motorizado y su movimiento sin moverse. Pero es que además de toda esta altura podemos poner nuestra cámara pegada al suelo también para hacer contrapicados o fotografía macro o disparar desde ángulos ultra ultra bajos. Es todo en uno, la versatilidad en forma de trípode. Se nota que me ha gustado, pues sí, la verdad que sí. Me ha parecido el complemento perfecto tanto para foto como para vídeo. Cuando quiera hacer pues un trabajo profesional. ¿Y por qué? Pues por su estabilidad y la confianza que me da. Hay otros modelos que quizás son más cómodos de llevar por el tamaño muy reducido y liviano y quizás pues para llevármelo para hacer fotografías al pasear. Pero este modelo K&F me aporta más confianza y fiabilidad de que aguantará todo el peso y el trote que le meta en un trabajo profesional. ¡Wow! Incluso en las bodas este trípode me va de lujo porque cuando hago las fotos de los invitados junto a los novios me gusta usar un monopié o monópode que es más cómodo. Y este trípode, como veis, te da la posibilidad de sacar esta pata que tiene el agarre suave de esponja o de neopreno y hacerlo monopié con lo que puedo descansar del peso de la cámara con el objetivo que yo suelo cargar una 5D Mark IV más el 24-70 y el grip y el flash pues que ya es un peso considerable y en ese ratito de las fotos con los invitados pues lo pones en el monopié y te das un respiro de cargar el equipo durante ese rato, que además es largo, en el que todos los invitados pasan a posar con los novios. Tengo mi cámara aquí y descanso. Y con la posibilidad pues de hacer un monopié con una de las patas pues de lujo. Incluso si vas a hacer fotos a un evento social a veces la verdad es que con un monopié es suficiente y no necesitas estar cargando con un trípode porque vas a estar todo el rato al lado de la cámara así que no tienes que estar cargando con esto a tu espalda. Y hablando ya de sus patas, decir que la posibilidad de inclinación, como Cayenne F también nos tiene acostumbrados, es de pues tres escalones, uno, dos y tres o ángulos fijos y que tenemos una tornillería que viene aquí con una parte roscada para poder poner múltiples accesorios o brazos para añadir, no sé, una pantalla para vídeo, el móvil si queremos grabar lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, un B-roll o un foco, un flash o lo que tú necesites en tu set. Si te está gustando este contenido te voy a pedir algo que no te va a costar nada más que un gesto y es que le des like a este vídeo. Seguimos, la base de la rótula que es la típica de Cayenne F pero quizá más robusta, el modelo BH32L es una zapata tipo Arca Swiss, así que es compatible con multitud de otras rótulas y cabezas ya que pues es el sistema más extendido, aparte de económico y así no tienes que andar quitándole la zapata cada vez que quieres poner la cámara en otro trípode, en otra base, en slider, teleprompter, el gimbal, pues directamente lo sacas de este y lo llevas a otro y lo enganchas fácilmente con tu cámara. Y yo tengo varios trípodes y rótulas Manfrotto que supuestamente son lo mejor pero como tienen su propio sistema que no es compatible con Arca Swiss pues he dejado de usar Manfrotto y he comprado todo marcas que usen Arca Swiss porque me ahorra tiempo y me ahorra esfuerzo al poner y quitar la cámara en los diferentes aparatos o accesorios. Creías que es una tontería pero es importante. Ah, y no lo he comentado, pero este trípode viene con una funda totalmente premium y muy cuidada con unas cremalleras de gran, gran calidad y tiradores de cremalleras fuertes y resistentes. Llevo desde 2013 trabajando como fotógrafo aquí en Estudio Esprieto y de videógrafo incluso un poco más y no sabes la rabia que dan esas cremalleras con esos agarres tan endebles que se doblan y al final acaban clac, partiendo y te quedas sin poder abrir la cremallera cuando estás ahí apurado en el trabajo y tienes que improvisar con un alambre, con bridas para poder tener un tirador de la cremallera y demasiadas veces me ha pasado esto. Así que estos agarres de cremallera son una auténtica maravilla para mí y es de esos pequeños detalles del día a día, del trabajo, que marcan la diferencia. Y qué decir del trípode, que tiene unos acabados buenísimos. Su fabricante, Sanger Zuer, o como se diga, pues cada vez hace mejor las cosas y K&F se está volviendo con el tiempo, pues cada vez más una marca en la que poder confiar para trabajos 100% profesionales para clientes serios. La verdad es que hace una década a mí K&F Concept no me daba confianza y sus acabados no estaban tan bien. Pero ahora te ahorras un dinero y su calidad y robustez, pues no tienen nada que envidiar a primeras marcas europeas. Yo estoy súper contento con este modelo y tengo bastantes trípodes, pero creo que este se ha convertido en mi trípode principal, porque aguanta el tipo perfectamente como para un trabajo profesional, como digo, 100%. Si pudiera tener un modelo de carbono de este estilo, pues sería muy feliz, pero no es el caso. Así que, contento. Pero si tú te lo puedes permitir, pues te dejo el link de este trípode. Aquí en la descripción y también el de carbono en la descripción de este vídeo para que lo bichees un poco, porque pues yo tengo alguno de carbono y la verdad es que está genial porque pesa muy, muy poco, pero no tiene las características de este modelo. Así que con las características de este modelo más carbono sería la bomba. Así que entonces, la pregunta importante. ¿Lo recomiendo? Pues como te digo, yo lo he convertido en mi trípode más usado en este momento, así que sí, te lo recomiendo. Y más por los 119 euros que vale, menos un cupón de 10 euros que te regala Amazon en este momento, y el cupón de 5 euros que yo te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Así que vas a tener un pedazo de trípode con el que vas a poder hacer de todo por 100 euros. No os cuento la pasta que me gasté yo en trípodes cuando empecé en este mundillo. Y esto, la verdad es que es una verdadera ganga. Que sepas que a mí no me están pagando nada por hacer este vídeo, ni por el tema del descuento, ni decir que me gusta o no me gusta. Como siempre, son mis conclusiones más sinceras y frescas, frescas. Y si quieres un pero, te lo voy a dar. Y es que a veces, sí que necesitamos una barra central que se pueda poner en horizontal. Pero si realmente necesitas esto, pues tienes otros modelos de la marca. Míralo en mi link de la descripción. Hay muchos modelos de Kinev Concept. Y otra cosa, es que en este trípode, no podemos cambiarle los apoyos al suelo de las patas. En otros sí. No podemos poner, por ejemplo, puntas metálicas, para tierra o barro. Pero esto realmente no es algo que vayas a echar de menos. Yo siempre uso las de goma en todos los terrenos y nunca he tenido problemas con ello. Pero bueno, yo te dejo el dato ahí, para que al menos tú lo sepas. Aunque, pues no me parezca realmente algo relevante. Ayúdame compartiendo este vídeo en tu estado de WhatsApp, para que pueda llegar a otros. Y yo ya voy terminando esta review. Y si estás aquí, comentarte que te dejo en esta parte, un par de vídeos que creo que te van a interesar y mucho. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur. 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 Agur.